Un EFONI LIMITADO PRESENTA María León, María León Me balanceó contra el barandar de la escalera Alcancé a agarrar con este brazo Me voy a morir O sea, me estoy cayendo Me estoy cayendo y este es el fin Realmente le fue increíble a Playa Limbo ¿Y por qué se separan? Quiero que ustedes tomen la decisión de lo que quieran hacer Pueden esperarme O pueden seguir con alguien más María Vamos a seguir Mi abuelo prácticamente nos peleamos a muerte Cuando yo le dije que no iba a cantar música regional mexicana como él quería ¿Qué te dijo? Me dijo, eres una golfa Si a mi abuelo, que amé con todo mi corazón No le permití que me hiciera sentir menos de lo que yo soy Pues a nadie Claro ¡Guau! A nadie Pues espero que estén muy bien Un episodio más Y este es un episodio que he perseguido desde hace un rato Porque la quiero mucho La conozco desde hace muchísimo tiempo Y me gusta mucho Como ha evolucionado su carrera O sea, verdaderamente desde Playa Limbo Desde luego, por supuesto Hacerse solista El teatro Desde Chicago Ganar realities Ganar la máscara Ganar bailando por un sueño Estar en los niños O sea, es una locura de cosas Y todas las consigue La pregunta es también ¿Qué ha pasado y qué costo ha tenido? Y además te pasa Guapa, talentosa, sexy María Leo ¡Ay! ¡Maria Leo! Muchas gracias ¿Cómo estás, Marita? ¿Bien? Bien, pues sabes que te quiero mucho Yo feliz de estar aquí Creo que después de todo lo que hemos vivido Tenemos una necesidad absoluta De conectar a partir de la verdad Exactamente A partir de la honestidad De nuestras imperfecciones Y de la vulnerabilidad ¿Por qué? Te voy a decir la verdad Y tú lo debes haber sentido Sobre todo al principio Cuando empiezas Hay una parte tuya Que quieres que todo el mundo vea Y dices Esto es lo que yo soy Esto es lo que quiero que sepan de mí Pero conforme ya pasan el tiempo La gente sobre todo Te ayuda a abrazar las otras cosas Que no te gustan tanto Pero pues que te definen ¿No? Que también Después van saliendo Inevitablemente En tus canciones En tu Instagram Con tu familia Y la gente que te sigue Empieza a convertirse En tu familia Claro En mi caso más Porque lo sabes No tengo esposo No tengo hijos O sea, mi vida No me digas que tengo novio ¿Eh? Mi vida Eso no me da vida Tengo tururus Con los que terroreo Casualmente Claro, sí Porque estoy soltera Pero no sola Vamos a platicarle Muchísimas cosas hoy Pero una de las que quiero platicar Ahorita es que llegué Llegamos a la entrevista Estamos aquí en Estara Suites Que están padrísimas Este Y llegó María Y la vi hoy como distinta Siempre la veo De una manera diferente Muy abierta Muy relajienta Y hoy la vi Muy ensimismada Y dijimos ¿Qué pasó? Y me dice Ayer casi me muero Sí ¿Qué pasó? Casi me muero Varias veces Pero en serio Le dije ahorita Le dije ¿Ya lo has hablado con nadie o no? Le dije porque Te veo como que no lo has platicado con nadie Y me dicen No, casi no lo has platicado con nadie Y yo pues llegué hasta el lugar perfecto ¿Qué pasó ayer? Ay Dios Pues mira La verdad es que me dijiste Vente vamos a platicar al balcón Y vi la altura O sea Volví a sentir Una sensación Ay súper como abrumante Como adrenalínica Ay no sé Ayer Este Yo Tengo varios amigos Yo soy la señora de los perros Ya sabía No tengo pareja No tengo hijos Pero tengo perros Y les cuido a los perros A mis amigos Entonces Un amigo me dejó Sus perros Y a Mika Entonces tenía los tres Y ayer ¿Qué fue? Lo de la Ayer fue El aniversario Bueno más bien El aniversario del temblor Y se hizo un simulacro Siempre a las once y media de la mañana Entonces dije Voy a aprovechar el simulacro Y practicar Porque ahora que estamos En el mes de septiembre Y que tiembla De septiembre De septiembre De septiembre Pues quiero probar O sea Quiero que nos bajemos tranquilos A ver qué pasa Bajar con los perros Con los perros Por las escaleras Tiene en su casa En un cuarto piso Entonces dije Bueno pues es una escalera De caracol Pero en cuadradito ¿No? Dije bueno Tienen que irte Con la correa Porque si dejo Al perro Que es un terrano Va a bajar así Se va a llevar A todos los vecinos Que vayan bajando Es un perro muy grande Y muy pesado Y no está Tan bien educado Entonces dije Voy a hacerlo Antes del simulacro Porque imagínate Que vayan bajando Todos al mismo tiempo Me los llevo de corbata Abro la puerta Y sale Hecho la mocha El perro grandote Y entonces Da la vuelta Las escaleras Y entonces me jala Hacia abajo A la hora de jalarme Hacia abajo Jordi Me levantó O sea Me balanceó Contra el barandar De la escalera Y yo Pues con la ansiedad De no soltarlo Que no se me fuera Tampoco lo solté Pero llegó un momento En el que ya estaba yo Casi colgada De un solo brazo Por la escalera O sea Con tu cuerpo Ya yendo hacia el vacío Hacia abajo Y mi mano Me alcancé a agarrar de aquí Y fue lo único Que me sostuvo Ya por fin Solté la correa Como que tu cabeza Fue de ya suéltalo La verdad es que En ese momento Pensé Me voy a morir O sea Me estoy cayendo Me estoy cayendo Y este es el fin Te juro No sé si fue La adrenalina El miedo Lo que sea A la hora de soltar la correa Me alcancé A agarrar con este brazo Y me tuve que hasta balancear Porque yo no tenía Agarre de ningún otro lado Más que de mi mano Y la parte de mi cuerpo Que estaba sobre el barandal ¿Cuánto de tu cuerpo Estaba ya en el vacío? Pues mi brazo estaba estirado Entonces yo creo que Estaba como hasta acá O sea Ya estaba yo así Fue esto O sea Bendito brazo Gracias No sé si el pol Para algo Si río el tubo señores Claro El pol dance Claro Me salvó la vida Claro Pero te juro Que en ese momento Dije Qué terror O sea Me muero Y es domingo Y nadie sabe Y nadie se entera Y mañana Celia Que llegue así Oye Vamos a entrevistar No sé O sea Fue una sensación Horrible En el momento En que te das cuenta Que está tu cuerpo Ya casi así Imagínense Gracias a Dios Es una mujer muy atlética Y que en serio El asunto del pol dance Que todo el mundo Hemos visto Que lo impresionante Que lo haces Te da fuerza Tienes brazos muy fuertes Y equilibrio Entonces Quizá cualquier Una persona Que no tiene Ni este Ni este cuerpo Y sobre todo Este entrenamiento Se hubiera ido Porque ya te dicen Que la pura cabeza Es más pesada Que nunca te asomes Ahora imagínate Tres cuartas partes De tu cuerpo Aunque gracias a Dios Te agarraste Te regresas Y no había nadie En el pasillo No, no había nadie Y ahí Ahí dije No mames O sea Pero tenía la prisa De bajarme Antes de que sonara La La alerta Entonces ya bajé Y un poco Como que me Me espabilé tantito Y seguí caminando Les di una vuelta Y lo sí Quería llevar a un parque Pero No se te seran las lágrimas Ahí No, no, no Ahí estaba como Ok O sea, reacciona Se fue Se fue el otro perro Ve por el otro perro Bájalos Bla, bla, bla Total Bajé a la calle Y dije Bueno, los llevo al parque Y también Si nos agarra en la calle Pues ya Y si tiembla de verdad Pues ya Porque también Uno no sabe Ya nos pasó Exactamente Pero a la hora Que doy la vuelta Un tipo Se me echó encima O sea Lo vi que venía Yo dije Pues va para allá Pero cuando ya sentí El contacto Ya como que Lo esquivé Y seguí Seguí mi camino Dije Me regreso a la casa O sea que Y aparte había mucha gente Y la gente dijo Ey, 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 ey Y como que le gritaron O sea, sí se fue muy claro Que se fue el sobretir Sí, sí, sí No fue nada más un roce Pues me alcancé a mover Y yo seguí mi camino Y aceleré el paso Y había mucha gente atrás Que empezaron a gritar Y de hecho alguien me dijo Oye, deberías de denunciarlo Deberías de reportarlo Dije, no, ya, necesito irme a mi casa O sea Sí, ya estabas aquí Ya, estaba aquí Entonces llego a la casa Este, digo Bueno, lo siento perritos Se portaron del nabo No salen Oye Y ya O sea, me metí a bañar Porque tenía un compromiso Y entonces Uno de mis vecinos Me escribe Este Oigan Alguien está oliendo a quemado Entonces salgo del baño Y veo humo En la casa Y cuando me asomo Se había incendiado Una parte del boiler Entonces yo así De que pues ya lo apagué Este Y ya Vecino, sí Disculpense Yo hablé a la persona Que De mantenimiento De mantenimiento Hablé al señor Que me arregla el boiler Oye, pasó esto Este, me dijo No, pues ¿Tú llegaste y apagaste El boiler en ese momento? Sí Cuando yo salí de bañarme Ya solo estaba el humo Pero sí había Como que hubo una llamarada Ok Se quemó Una parte del Pues del conducto Del gas Y el plástico Se derritió Entonces el plástico quemado Era lo que había olido Y estaba cayendo Sobre unas toallas ¿Y las toallas se quemaron? Una parte de las toallas, sí Pero no porque No por la flama Sino por el calor Del plástico Y ahí O sea, ya que vi Que todo estaba bien Ya que abrí ventanas Abrí todo Apagué el boiler Ahí sí ya dije O sea, me solté llorando Porque fue como Como que había Me sobrepasaba Wow Pero además Qué chistoso Tres cosas tan fuertes En el mismo día Entonces yo dije Bueno, no voy a mi compromiso Me quedo en la casa Al final, bueno Sí fui y todo Pero Creo que hasta hoy en la mañana Que lo estaba platicando Porque lo sentí Pero hoy en que se lo estaba Platicando a Celita Y a ti Como por segunda persona Que lo platicó A ustedes Entonces ya me cae El 20 de De en realidad Qué frágil es la vida ¿No? Hace unos días Posté algo que Que para mí Es el secreto De la felicidad Son frases ¿No? Y es Vinimos por las historias ¿No? Hay que vivirlas Hay que disfrutarlas Porque no sabemos Cuando se acaba la vida ¿No? Y por más saludable Y por más Planes que tengas Tú en la vida No sabes qué te depara No está en ti No está en uno Yo siento pues Después de todo lo de ayer ¿Cómo estás? O sea ¿Cómo estás ahorita? Creo que me siento mejor Porque acabo de tomarme Un trago mezcal Y el mezcal Me sentí bien Esa es la segunda parte Del secreto de la felicidad Gánate los mezcales No, pero sí Me da mucha más tranquilidad Contarlo Como que a la hora de contarlo Siento que no fue Un acto en mi cabeza Siento que estoy acompañada No me siento sola No estaba O sea, no había nadie Que le pudieras hablar De estos amigos Que dices Con los que estás De repente Ayuda Tal Me siento tal Necesito O sea, como una pareja ¿Sabes qué? Ay No le habla a nadie No sé si esa sea otra señal Para mí Y tampoco se lo conté A mis papás Bueno, papá Mamá No les quería preocupar Todo está bien Estamos muy bien Pero siempre hay una O sea, lo último que yo quiero Es preocupar a mi familia ¿Sabes? Siempre estoy pensando en En cómo generarles menos Incomodidades y más momentos Padres, ¿no? Dice que cuando uno está Al borde de la muerte Puede pensar en muchas cosas ¿Pensaste en algo Cuando te sentiste ahorita Con este Con tu cuerpo Literal vacío Para caer cuatro pisos? ¿Pensaste en algo? ¿Hubo una imagen en tu cabeza O algo así? ¿O nada? Fíjate, pensé Que Pensé que Pensé En el En mi disco ¿Te cae? Pensé Dije Ay, qué Tantas ganas O sea Primero pensé Me va a matar Segundo pensé Mi familia ¿No? O sea Chingada madre Como Una No quiero que estén tristes Dos Extrañarlos O sea Lo que más Creo que lo que más Me da miedo De perder la vida Es perderme De la vida No solamente No al dolor No lo que O sea Es perderme De la vida Fíjate que ahorita Entendí por primera vez Algo que he escuchado Muchos de los artistas Yo tengo tres hijos Y lo Yo creo que todos Los que tenemos hijos Sabemos que es lo más Grande que tenemos ¿No? La mayoría No puedo decir que todos Pero para la mayoría Sí Y este Y siempre cuando los Muchos entrevistados Me han dicho Es que este Disco para mí Es como un hijo Entonces ahorita Que me dices tú Mi disco Como que pensé Dije claro Pues al final Para un artista Que ha trabajado Tanto lo más grande Es su disco Porque tú no tienes hijos Entonces No quiero decir que Evidentemente hay el amor De tu papá De una pareja De lo que sea Pero es mi disco Es como mi hijo Entonces ahorita Me lo estás reflejando Y dije wow A qué grado Verdaderamente aman El trabajo que hicieron Ahora tú Tú ya tuviste una vez Que casi te ahogas En una alberca Sí O sea ya habías estado Cerca de la muerte Pero estaba muy chiquita Como para tener la conciencia Ok ¿Qué pasó? Este Me habían quitado Los flotis Y mi mamá Se metió a bañar Y me estaba cuidando Alguien Ya me habían quitado Hasta el traje Estaba encuerada En pi De ahí viene De ahí viene No crees que no ¿Verdad? Estaba ya pues Ya sabes Me trajo el traje de baño Ya me había Mi mamá bañado Entonces Me encargó a una prima Me dijo Oye cuídamela Mientras yo me baño Y entonces Al ratito Le grita a mi prima Carmina Que le mando muchos besos Tía Tía Maribiti Maribitita Ya se metió a la alberca Otra vez Y mi mamá Como que se metió a la alberca Entonces obviamente Pues me fui de cuernos Este Que eso sí Ha sido la primera vez Que me pasó Ya no me ha vuelto a pasar Gracias a Dios Irme de cuernos Pero me fui de cuernos O sea de cuernos Es como me caí Me caí así de cabeza Este Gracias a Dios Esta vez me pude agarrar Pero Pues Con todo Y la toalla Y todo Y entonces Mi prima Que estaba súper chiquita También dijo Pues ya has hecho otro clavado Y ya se volvió a meter Y tu mamá salió No Mi mamá salió Hecha la mocha Así de Y me sacó de la alberca Yo el único recuerdo Que tengo Fíjate Era La toalla verde Y burbujitas Y ver hacia arriba Pero no sentí temor No sentí O sea no tengo ese recuerdo ¿No te creó hidrofobia? ¿No te da miedo el agua ahora? No, no, no Y menos la de mezcal No Esta agua La ardiente Menos ¿Cómo crees? Oye Guau Pues sí Si has coqueteado Dos veces Con la muerte Lamentablemente Pues sí Y también hay malos días Como decíamos hace rato Quizá No todo el mundo puede No todo el mundo Necesariamente cree en los mensajes Quizá fue un mal día Con Con Una energía Que había No sé Negativa O difícil O simplemente un mal día Punto Un mal día Pero que me deja buenas historias Exacto No es un mal día Porque vinimos por las historias Yo sí vi tu Venimos por las historias Y tal tal Y te vi tu video Dije Es cierto Claro que sí Oye Ahorita dijiste que decían María Betty ¿Te decían María Betty Maribetti Es que a mi mamá Le han dicho Maribetti Desde que era chiquita Entonces cuando yo nací Pasé a ser Maribetita ¿No? O sea siempre es el diminutivo Eres la hermana más grande Soy la hermana más grande Tengo una hermana preciosa Cristina Te mando un beso Sí de hecho la Google Sí está preciosa Está preciosa Sí Muy talentosa No pues si quieres verla Esa actriz y cantante Y productora Es súper talentosa Sí Sabes que hemos tenido La fortuna Como todo el mundo Que nos tuvimos muy orgullosos De nuestros papás De tener unos papás Que nos han Hecho creer Facientemente En nuestros sueños Y en que somos capaces De lograrlos Desde que estábamos Muy chiquitas O sea yo cuando veo Subí hace unos meses Hacen unos videos Míos cantando así A los seis años Y yo decía Híjole Ma ¿Me tenías tanta fe? Sí Pues sí es cierto O sea yo decía Pues así Era desafinadilla Y pues tampoco Muy agraciada Y todo Pero mi mamá Siempre me hizo creer Que sí Y a la fecha A la fecha Es alguien que todo el tiempo Está diciéndome Ya te preparaste Ya fuiste a clase de ballet Échale ganas Y cada vez que veo Un performance mío Siempre me trata Con mucho amor Pero siempre me dice Esto Puedes mejorar En todo lo cual Claro Tu mamá es dentista ¿No? Mis papás Los dos Los dos son dentistas Y de chiquito ¿En qué momento Tú le dijiste Yo quiero cantar O Este Ella lo empezó a ver Les dijiste Desde mucho Que quiero ser artista ¿Cómo fue? A los cuatro años Le dije a mi mamá A los cuatro Que me iban a morir de hambre ¿Cómo? Sí Lo que pasa es que De parte de mi mamá Mi abuelo y tíos Pues no estaban acostumbrados Al oficio del artista Entonces para ellos Pues era importante Tener como Una carrera De doctor O abogado Algo que para ellos Era tomado seriamente ¿No? Y entonces decía No, mi hija Si los artistas Se mueren de hambre Tú tienes que ser Una profesionista Y yo voy a ser Una profesionista Del arte No, no Entonces era Era como esa Discordia Yo escuchaba Desde muy chiquita Que mi abuelo Siempre hablaba así Del arte ¿No? Aunque era fanático De Eugenio León Fanático del mariachi Pero siempre tenía Una opinión Retrógrada Y antigua De lo que podían lograr Los artistas O sea, como un artista No te va a ir bien Exacto Y para él Las únicas O sea, las mujeres Que eran artistas Eran carperas Y les iba bien Porque conseguían Los lugares que tenían Cogiendo a alguien ¿No? Entonces para mi abuelo Fue muy difícil Cambiar esa postura En su mente Entonces yo lo escuchaba Y lo escuchaba seguido Y se lo decía a mi mamá Porque desde que éramos Chiquititas Mi mamá Pues al ballet A la gimnasia Que la guitarra Que el piano Porque era lo que Nos gustaba hacer Entonces un día Llegué con mi mamá Y le dije Ma Me voy a morir de hambre yo Y me dice ¿Por qué te vas a morir De hambre a los cuatro años? Porque voy a ser artista O sea O canto O bailo O escribo O rimo Y lo de las rimas Te lo cuento Porque mi mamá Pues era Era chofer O sea, todo el tiempo Era de aquí para allá Siempre antepuso Nuestro sueño Nuestra preparación A todo Y ella trabajaba Muy, muy duro Por tener un dinerito extra Para podernos generar Clases extracurriculares Y entonces Pues en el coche Imagínate Dos escuinclas Insoportables Y yo Era hiperactiva Soy A la fecha Entonces mi mamá Se volvía loca De No le pedes No le ganes el pedo Entonces lo que hacía Y es un consejo Para cualquier papá Y inventó un juego Que decía Ok Vamos a rimar Taza Y mi hermana Y yo Casa Pasa Raza Laza Y así Ahora este Cuero Fuero Y así nos aventábamos Horas y horas en el coche Ok Entonces para mí Esa era una profesión Por eso le dije Horrimo Horrimo Bueno que además Imagínate Pues con todas las canciones Que has escrito Pues evidentemente Te funcionó Claro Gente como nunca sabe Cómo los puntos Se van conectando Y es que Desde muy chiquita Fui una niña muy boleada Porque pues era muy gordita ¿Cómo crees? Uniceja Usé este Apartos ortopédicos No es cierto Caminaba y me caía De hecho el ballet empezó por eso Porque como tenía rodillas en X Y pie plano Y tenía sobrepeso A la hora de caminar Y caerme Pues el doctor le dijo Mira Tu hija es una candidata Para una operación de rodillas Pero el ballet Fíjate que les ayuda A rotar las piernas Hacia afuera Y puede ayudarle A tu hija ¿No? A estar menos Mal A la hora de De la operación Y entonces Mi mamá pues me llevó El ballet Y ahí Con mi primer papel Que fue un ratón En el cascanueces Oye Mi primera función Fue en el teatro de Goyalgo Guau Ahí ande Goyalgo De Guadalajara Y Dije Guau Y mi maestra me dijo Es que María Me puso de ejemplo Es el ratón Se mete a la historia Y ustedes están papaloteando Y ella Fíjense Y yo dije Guau En este lugar Quepo Aquí puedo ser Lo que yo quiera hacer Sin que nadie me diga nada O sea Sin que nadie te bule Sin que nadie se queje De mi peso De mis piernas De mis cejas De mi hiperactividad Y empecé a encontrar Ahí un lugar Donde dije Aquí puedo ser Lo que yo quiero ser Y puedo ser feliz Entonces le dije Ma Yo quiero vivir ahí Y como ratón O como pingüino O como lo que me toque ser Y lo mismo me pasó Con la música Y mi mamá me puso Como ejemplo A Frida Kahlo Como un artista Que todas sus tristezas Y sus pesares Las dibujaba En algo Las plasmaba en arte Y me decía Y es una iceja como tú Y usa aparatos como tú Y entonces para mí Era como Guau Y hay muchos cuadros De ella Entonces la gente La debe admirar mucho Y entonces yo también Empecé a plasmar Todas mis inquietudes En canciones Y todo lo que O sea Alguna vez escribí una canción Para las niñas Que me buleaban en la escuela ¿Qué te decían en la escuela? Pues Me ponían tachuelas En el haciendo Es que aparte Era muy aplicada Siempre fui muy aplicada Y como tengo Esta hiperactividad Pues terminaba mi tarea En el Me gustaba hacer mi tarea En el recreo Entonces todos eran como Uy la teta Ya a ver ¿Quién se sabe la respuesta? Yo, yo, yo Y estaba gordito Me cantaban una canción Que decía Bota, bota Ay, no es pelota Es la maribototota ¿No? Que ahorita pues Igual me da risa Pero cuando estás chiquita Claro, no Los niños son tan crueles Que no te das cuenta De Del dolor que le puedes generar a alguien ¿No? O de mis botas Otopédicas Que pues Y luego Yo las escondía Todos los días Me acuerdo que Me veía al espejo Y lloraba Y mi mamá me decía No Y yo, mamá Es que estoy gorda Es que las botas Y no porque yo me sintiera así Sino porque de pronto Los niños son tan crueles Que me hicieron sentir así Porque para mi mamá Antes de yo entrar a la escuela Pues yo estaba perfecta Claro Yo nunca tuve ningún problema Con mis piernas Para mí era como Guás al ballet Para que seas ratón No para que se te corrija O sea, yo nunca en mi vida Supe que yo tenía un problema ¿Nunca le dijiste a los maestros? O sea, nunca los fuiste a acusar O así No, porque te iba peor Es que en mi tiempo En nuestra época Se llamaba carrilla Y te la chingabas O sea, te la aguantabas Ahorita ya se llama bullying Y es insoportable Y ya nadie lo tolera O sea, me parece perfecto Pero en nuestra época Pues era la carrilla ¿No? Y este Y hoy en día Lo único que yo tengo Hacia todos mis compañeros Que ahora muchos de ellos Son mis amigos Es una gratitud enorme Porque me llevaron A un lugar Donde yo tenía contenido Para plasmarlo En canciones En baile Oye, a ver Es que está bien interesante esto Porque empecé Exactamente la entrevista Diciendo Pues que eres una mujer Muy guapa Y que hoy Además del talento Pues sí eres como Uno de los íconos De las mujeres guapas De este país Y este Y de repente me dices Lo contrario Que vivías antes No digo lo contrario Porque sea Pero simplemente son Los antitipos Supuestamente Y las etiquetas Que se han puesto Los estereotipos De ambos lados ¿Cómo conseguiste Ser la mujer Que eres hoy Interiormente Después de todo Lo que te lastimaban Así ¿Cómo conseguiste Esta seguridad? Porque imagino Que vivías Una baja autoestima Ahí Y como te veo Hoy en día ¿Y cómo lo conseguiste Físicamente? O sea, físicamente También cómo te convertiste En esta mujer Y no estoy diciendo Que porque sea una mujer guapa O sea una mujer Con aparatos o gorditas Valga más o menos No, simplemente Estoy seguro Que hay mucha gente Que nos escuchó Y dijo Ey, yo viví lo mismo O yo estoy exactamente En el mismo punto Y yo no tengo Siete años ¿Cómo lo hiciste Primero emocionalmente? Creo que emocionalmente Las cosas que más Me han ayudado A convertirme En En la mujer Que soy hoy Han sido los fracasos Fíjate Porque he fracasado Porque he fracasado Un millón de veces más De lo que salió Victoriosa De las cosas Que sueño y quiero Y aunque de muy chiquita Eran momentos Muy dolorosos Conforme fue pasando El tiempo Entendí que eran parte Del proceso Y lo entendí muy chica Por todo esto Que nos ha pasado Y eso solamente Me ha convertido En una mujer Más aventurera Más osada Y cada vez Me importa menos Lo que diga la gente Respecto a lo que yo hago Porque Aparte que venimos Por las historias Pues venimos a ser felices Y siempre he hecho Lo que me hace feliz ¿No? A pesar de que En un principio Mi familia O sea Mi abuelo prácticamente Nos peleamos a muerte Cuando yo le dije Que no iba a cantar Música regional Mexicana Como él quería Porque me decías Que su chava Tania Libertad Claro Me dijo Si un día quieres ser músico Tienes que cantar esto Pero cuando yo empecé A escribir Mi inquietud Me llevó a escribir Otras cosas Entonces mi abuelo Primero Primero es que Todas son unas golfas Y son unas carperas Y no sé qué Y bla 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 Porque en un principio Cuando Empezamos Empecé mi carrera Pues yo cantaba En restaurantes En bares En versátiles Porque cuando uno empieza Pues es la mejor Plataforma para hacerlo Y me encantó Y fueron momentos Increíbles Y conocí gente hermosa Conocí a mi banda De cobras Que se llamaba Gargamel Que los amo Y les mando un beso En Guadalajara Y Vodka Tronic Y Twin Soul Que era un dueto De guitarras Que tenía con mi mejor amigo Luis Corrales Este Y Géneros Que era otro grupo De pop Estuve en un millón De grupos Y hice un millón De cosas De manera Mateur Que todo eso Me ha llevado Al lugar donde estoy Y no me siento Avergonzada Y menos me sentía Aunque mi abuelo Me dijera todas esas cosas Que no lo hacía Con dolo Pero lo hacía Por una cosa Prendida Histórica Que no tenía que ver Con el momento Que estábamos viendo En ese entonces Entonces Cuando Me ve cantando Con playa Que uso shortcitos Y que tengo esta cosa De empoderamiento Y de ser una frontgirl Que yo me sentía Muy orgullosa De pronto Nos peleamos a muerte ¿Qué te dijo? Me dijo No estás cantando regional Eres una golfa Le dije Abuelito Yo te amo con locura Amo lo que estoy haciendo Me siento muy orgullosa Y agradezco infinitamente Que me hayas presentado La música Pero no me puedes decir eso Y ya Y nos peleamos Y se murió ¿Se dejaron de hablar? Sí Yo dejé de ir a casa A mis abuelos No me digas Y habías crecido con ellos Y crecí con mis abuelos Y este Y fue muy doloroso Pero al final Son parte de esas cosas De decir Si a mi abuelo Que amé Con todo mi corazón No le permití Que me hiciera sentir menos De lo que yo soy Pues a nadie Claro ¡Wow! A nadie Me encanta Oye ¿Nunca se volvieron a hablar? Nunca No me digas eso No Yo fui al hospital A verlo cuando ya Estaba inconsciente Pero Después de eso Cada vez que tengo la oportunidad De meter regional A mi música Como le hice con Inquebrantable Con Certo Salve Un Hombre Y como lo estoy haciendo en este disco Son mi manera de generar Esa reconciliación con mi abuelo Y de hecho Me aventé a una gira Con Eugenia León Eso te iba a decir No fue a ver esa gira Porque hiciste una gira Con Eugenia León Ya había muerto Ya había muerto Entonces para mí también Por eso ese momento Fue catártico Como para Llevarme a después Generar mis propias canciones Con Con música regional Porque dije Mira donde quiera Que estés abuelito Yo creo que Estás orgulloso de mí Y este Y cada canción Que tengo la oportunidad De meterlo Que me enseñaste Pues es una forma De hacerte Un homenaje Y de que Me perdones Que nos perdonemos Porque Si la música Te genera esa oportunidad De reconciliación Después de la vida Siento yo Me gustó la segunda parte Que dijiste sobre todo Para que nos perdonemos Porque sabes que Bueno yo en lo que he aprendido Yo creo que hay mucha gente Que nos está escuchando Que está viviendo lo mismo Hay muchos papás O generaciones anteriores A nosotros Que crecieron Como dices tú Con idiosincrasias Con información Que les dejaron clavadas En la sangre Y no es Que no quieran A la persona Es que Verdad Les enseñaron Tanto eso Que no tienen Otra forma de pensar Y a veces Como nosotros No conocemos Su historia completa Ni su película completa Como él no conoce Ni terminó conociendo La tuya Pues no lo hacen Con dolo Sin embargo Lastiman Y yo lo que veo Es solamente un abuelo Con muchísimo amor Que lamentablemente Su hija Con mucha convicción Decidió hacer algo Que él creía Que estaba mal Y que le habían sembrado Que se amaba tanto Que decía No Por favor no Sin saber que en realidad Era lo último Que ibas a hacer Sin embargo Que eras toda una mujer Tan mujer Que decidiste hacer Lo que tú querías Y saliste adelante A pesar De que no lo entendieron En esta vida Y que lo van a entender En otra Pues yo tengo Esa esperanza siempre Y por eso siempre Y así va a ser Siempre tengo Una canción regional En mis discos Aunque se salga De todo lo que estoy haciendo Porque para mí Es un poco también Agradecer Él me presentó La música regional Y la amo con locura Pero todo llegó A su tiempo O sea Me hubiera encantado Tener también Esta comprensión Que tengo hoy en día Cuando a los 17 años No la tenía Y también tomé Una decisión muy drástica Decir Abuelo No te lo permito Te amo con locura Pero no te lo permito ¿No? No sé si hoy en día Hubiera tenido más paciencia Yo creo que sí Porque cada año que pasa Le doy más la razón A mi mamá A mi papá Seguramente a mis abuelos En algún punto De encuentro ¿No? Pero lo que dices Es muy cierto Y yo El año que he entrado Con Polo Veinte años de carrera Desde que grabé Mi primer disco Con Sony Y tienes razón O sea A lo mejor La gente pensaría Ay con veinte años Ya deberás estar En otro lugar Bueno Estoy en el lugar que estoy Porque cada pasito Que he dado Me ha costado un huevo Pero cada pasito Que doy Me sabe A gloria Y me encanta Y sobre todo Estudio tanto Porque me dicen Ay pero para qué estudias tanto Y por qué Estudio tanto Para tener Para no tener que Coger a nadie Y cogerme nomás A quien yo quiera Claro No por necesidad Sino por gusto Salud Salud Oigan Vamos rápido Hagan un refil Hagan un refil Ustedes también Y regresamos A volar Me encantó Oigan ¿A poco no está padre? Súper súper padre Poderte echar un maratón De pelis Así sin interrupciones De series Lo que quieras Porque bueno Luego pasa que apenas Empiezas Y se atora el video Y de ahí no pasa Y estás así Regresa y regresa Y te quedas picado O que estás escuchando Tu canción favorita Y de la nada Saz Tómala O sea Te quedas sin datos Y ya no la puedes escuchar Bueno Pues resulta que Con un efón ilimitado Date como Magnate O sea Solo recarga 100 pesos Y empieza a disfrutar De todo Ilimitado Por días Pero de todo Que si quieres Poner música Para la fiesta Date como magnate Que una película Con tu pareja Date como magnate Que no sé Que quieres subir Todas tus selfies Así de un jalón De volada Y están bien pesadas Y hasta unos videos Date como magnate Así de bueno Es un efón ilimitado Acuérdate Recarga 100 pesos Y disfruta De días y días De servicio ilimitado Llamadas Mensajes Megas Y redes sociales Ilimitadas Solo con un efón Ilimitado Conoce todas las recargas Desde 15 pesos En donde En triple W punto Unefón Punto Com Date como magnate No me dijiste De la parte física ¿Cómo te convertiste En esta mujer? Pues mira La primera vez Que Que sentí la necesidad De bajar de peso De chiquita Fue porque Empecé a hacer Gimnasio Olímpica Y entonces En la Gimnasio Olímpica Quería hacer más ejercicios Y más vueltas Y flits Inmortales Y entonces Me decían Ok Y me lastimaban mucho Los tobillos Y me decía Mi entrenador Pues es que hay mucho peso Y poca fuerza Entonces yo dije Es que sí lo quiero hacer Me dice ¿De verdad? ¿De verdad quieres Llegar a un nivel importante En la gimnasia? Y le dije Sí Y entonces Me enamoré De la Gimnasio Olímpica Y también El ballet Nos estaba tomando ballet Al mismo tiempo Y entonces entendí Cómo mi cuerpo Se volvía funcional Para lo que yo quería hacer Y se volvió parte De mi vida ¿No? Tener mi cuerpo Como un instrumento Y ahí es donde empecé Y me volví muy fuerte Empecé a lograr Cosas bien padres En la gimnasia Cosas bien padres En el ballet Porque para el ballet Era ¿Tú crees que una niña Así va a volverse bailarina? Imposible Y todo mundo Me decía Nunca vas a ser bailarina Jamás vas a ser bailarina Inclusive Cuando tenía 13 años Entré a una Una compañía de danza Del maestro Josué Valderrama Que le mando muchos besos En Guadalajara Increíble maestro Una compañía hermosa Yo era como aprendiz Entonces me dejaba Tomar clases gratis No me pagaban Pero tomaba mis clases gratis Y era como que Me prendía los papeles Y todo Y alguien dentro De esa compañía Un día Que mi maestro De verdad me motivaba Muchísimo De que tú puedes Podrías entrar A la compañía nacional Lo que tú quieras hacer Elizabeth Me decía Lo vas a lograr Y entonces Me dijo Te voy a montar Un número de kitri Que es un número Muy difícil en el ballet Para que lo presentes En el foro de articultura Y entonces Pues yo me sentía Muy orgullosa Y alguien de la compañía Terminando la obra Fui y le dijo Mamá No la dejé a su hija Hacer esas cosas Porque Está siendo el oso O sea Está siendo el ridículo Está siendo el ridículo Su hija nunca va a ser bailarina Que fuerte Y entonces Cuando mi mamá Siente eso Y ya después Me lo dice Dije Ah Pues ahora con dos huevos Claro Ahora con dos huevos Y le eché muchas más ganas O sea Como que Todas las veces Que me dijeron Un no Se convirtió en un escalón Para todos los cis Que me iba a preparar la vida Igual no Claro No me volví Bailarina De la compañía nacional Y de hecho Nunca dejé de bailar Aunque de pronto Ya sabía Que mi camino Era más hacia la música Y luego llego Bailando por un sueño Claro Y ganaste bailando Por un sueño Y entonces Se convirtió en un propósito Claro No dejé de bailar Porque mi danza Iba a funcionar En un propósito Más grande que yo Y más grande que mi propio ego Que era ayudarle a alguien A cumplir su sueño Y ahora él es un gran amigo mío Y a ti el tuyo Y a mí el mío De bailar Exacto Entonces De ahí viene esta parte De 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 como Todos los días Mi cuerpo Está en función A mis sueños No es una cuestión Meramente estética Sino es una consecuencia De lo que yo quiero Y luego hay una etapa Que todo el mundo me dice No es que te operaste La cara Es que te operaste Las nalgas Es que te operaste Las chichis Es que Me encantaría decirles Que sí Pero tengo un pavor Absoluto A la anestesia Nunca en mi vida Me había anestesiado Bueno mi papá Cuando me sacó Las molas del juicio Pero pues Anestesia local Entonces Mis papás Siendo dentistas Y yo Estando en un grupo Mi mamá me dijo Hija Ya sé que nunca Te dejaste poner Ortodoncia De chavita Pero Es que ahora Si es indispensable Porque tienes Una mordida chueca Y si pasa el tiempo Pues Al tener la mordida Hacia afuera Los dientes Se pueden aflojar Y a los 50 años Igual ya estás chimuela Entonces por favor Te lo pedimos Tu papá y yo Nosotros te damos El tratamiento Pero déjate por favor Poner ortodoncia Y yo en medio De una gira Le dije Ma Por favor Ya estábamos de gira Este Estábamos con Creo que era El tiempo de ti Nuestro tercer sencillo Y yo Ok ma Va Y me pusieron Los brackets Y eso fue en un día Porque me dicen Normalmente Lo que hacemos Es que sacamos Las dos molas de un lado Y luego las otras dos del otro Y en tres semanas Entonces yo tenía Un día de toda la gira Entonces me sacó Los ocho dientes ¿Ocho dientes de la gira En un baño? Sí Sí, ocho O sea las cuatro molas del juicio Y los primeros molales Entonces bueno Ahí estoy yo Con cuatro hoyos gigantes Este No No Había tenido la experiencia De los brackets Entonces no tenía cera No sabía que se le ponía cera Entonces Al día siguiente Tuve un concierto en León Y ya El hecho de yo hablar Te dolía Te estabas Me abrió Todos los labios Me abrió por dentro Y en la noche Yo me acuerdo O sea dormía Y me salía sangre Dormía en las camionetas De las giras Las de Canseco Y me salía sangre De la boca Y yo decía Ay Nomás a mí se me ocurrió Decirle que sí a mis papás Pero bueno Pues ni modo Ni modo que ya Con los ocho hoyos De la boca Ya no quiero la ortodoncia Ya no quiero la ortodoncia Muchas gracias Regresión de mis dientes Entonces bueno Pues ya dije Bueno pues ya estoy aquí Y lo que sucedía Es que se me abría tanto Los labios Que se hinchaban cañón Entonces tenía una demba De este tamaño Con los brackets Y era horrible Porque era todo así Y era justo En el sencillo De así fue Ajá Decía Dios de mi vida Y la verdad es que O sea nunca ha sido Muy importante para mí La cuestión estética Entonces me valía mal Entonces salía a las entrevistas Y no me ponía cera Y nada Y salía con mis dientes Y mis odios O sea no eres así siempre O sea en tu día normal No te arreglas tanto No Digo eres una mujer La verdad es que O sea No O sea soy una mujer Que me la vivo Puedo vivirme la en pants Toda la vida Y los jeans Y me encantan las botas Y me encantan Este Los tenis Oye y este Bueno empieza todo el asunto Desde que me dijiste Que cantabas en bares Este Creo que cantabas Con tu Que tu abuelito Te decía los domingos Te dio un restaurante ¿No? Tenía un Mi abuelito tenía Una cadena Restaurantes Eran tres Que se llamaban Manolos Y había uno grande En Mariano Otero ¿Tu abuelo era tu En los Manolos? Sí No, no los conozco Ah Y yo claro No, no Está increíble En Guadalajara Sí Era un restaurante familiar De mucha tradición Donde los domingos Había un menú delicioso Ok Y venía el mariachi El nuevo Tecalitlán Y tocaba siempre ¿No? Ok Y se volvió muy famoso Porque ahí empezaron Las primeras pantallas Para pasar los mundiales Que eran estas pantallas gigantes Que tenían tres colores Atrás Y que pasaban ahí Como la imagen Ah, claro Y entonces Los domingos Pues venía el Vargas Perdón El nuevo Tecalitlán Y mi abuelo Pues me daba mi domingo Pero pues yo tenía que cantar ¿No? Entonces a veces sí quería Pero a veces también era Pues chiqui Tenía ocho años Entonces a veces me escondía Este Y no quería cantar ¿Pero te quieres ganar? Sí, pero órale Si ganas un domingo Cántele Ok Y yo me acuerdo Que yo cantaba Y en el nuevo Tecalitlán Había un pelirrojo Un chavito pelirrojo Que también como que Iba sin ganas ¿No? También estaba así como Que puta madre Me trajeron a huevo Y traía el traje Que le quedaba grande Que yo creo que era Como de su papá O algo así Entonces yo lo veía Y yo decía No soy la única Este cabrón Tampoco tiene ganas De estar aquí ¿No? O sea Mira Y ya Pasaron los años ¿No te ligaste Con el pelirrojito? Fíjate que Es que estaba muy chiquita Él tendría como Catorce Quince años Tenía ocho Ah no Estás chiquitita Entonces pasó el tiempo Y entonces En el disco Inquebrantable Estábamos grabando Hice un dueto Con el Vargas De Tecalitlán Y estábamos grabando Y Carlos Estábamos en el estudio Los dos platicando Mientras todo el mundo Se afinaba y eso Y me dice ¿Tú eres de Guadalajara? Le digo Sí Y me dice Ah yo vivía en Guadalajara Yo vivía en Guadalajara Y fíjate que Yo tocaba en un lugar Los domingos Donde el dueño Ponía a cantar a su hija Una gordita bien simpatía Y yo ¡Yo era la gordita! ¡Yo era la gordita! ¡Ah! Y me hace el estrés total Y digo Carlos yo era la gordita Me dice No te lo creo Y yo era el pelirrojo Y le digo Tú eras el pelirrojo Me dice Sí Yo era el pelirrojo Y hoy en día Él es el director musical Y arreglista Del Vargas De Tecalitlán ¿Y tú? María León Y yo pues tuve El privilegio De volver a coincidir con él Entonces Otra reconciliación Con mi abuelo Pero fue tan bonito Hace un momento ¡Qué padre! Y digo ¿Cómo da vueltas la vida? Claro Oye bueno Y después Ya cantas en los grupos Perdón En los bares Con los grupos Con los tres que dijiste Con Garga Mel y tal Y todos esos grupos Sí Y luego ya empieza La historia Con Playa Limbo Que antes era Vodka Tónic Vodka Tónic Vodka Tónic Ok Y este ¿Cómo empezó Con Playa Limbo? ¿Les iba bien al principio? ¿No? ¿Fue una riesga? ¿Qué dijeron tus papás Cuando ya andabas Con cuatro hombres? Pues fue muy interesante Porque yo fui a hacer casting Porque Luis Corrales Que era mi mejor amigo Y teníamos un dueto de guitarras Y cantábamos en un cafecito Los domingos Me dijo Oye mi hermana Estoy haciendo un casting Porque quiere una vocalista Para su grupo de covers Y yo Ah bueno Entonces fui Y en el casting Era como palomear Y era todo eso Y en el casting Escribimos nuestra primera canción Que se llamaba ¿Regresará? Se llama Regresará Está en el disco Canciones de Hotel Y hubo mucha química Desde el principio Dije Guau Está increíble Lo único es que yo tenía 17 años Entonces Pues mis papás fueron A hablar con ellos Y les dijeron ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está el business? Mi papá que es súper frontal Ahora sí que Como suegro ¿No? ¿Qué business con mi hija? ¿No? Dijeron No pues queremos que su hija Sea parte del grupo Pero queremos que se asocia Vamos a ir parejos Dijeron Bueno Se las encargamos Muchísimo Por favor Y ya empezamos a tocar En diferentes lugares Y tocamos música ochentera Tipo Lounge Ok Yo no conocía la música ochentera Entonces me enamoré De los grupos Que conocí por ellos Y empezamos a crear Nuestras propias canciones Porque nos aburríamos De tocar covers Ok Y empezamos tocando En el Van Gogh Que en Guadalajara Pues es un antro De mucha tradición Muy famoso Donde nos trataban increíble Y luego del Van Gogh Empezamos a dar Como tarjetas Y empezamos a tocar Como en las bodas Nice ¿No? De Guadalajara Ajá Y Jaime Flores Creo que se llama Que es un wedding planner Maravilloso De pronto se volvió Como nuestro Nuestro Representante Y él era el que nos llevaba Como a todas las bodas Y entonces metíamos Una canción que la gente conocía Y una canción nuestra Entonces la gente hacía así Y luego hacía así de Y luego hacía Ah pero viene la siguiente Que esta si la conozco Pero entonces como Varias personas Iban a las mismas bodas Claro Y empezaron a reconocer Las mismas canciones Y decían Claro Esta es la canción Que toca esta banda Está chido Y así empezamos Y empezamos luego A salir fuera Y a la par de esto Empezamos a crear Nuestro propio disco Un poco con la intención De pues para la familia Para los amigos Y así fue ¿No? O sea se lo mandamos A varios amigos Este disco yo se lo di a Dani Franco Que era un locutor De la Zeta En Guadalajara Y mi primo Y entonces Dani Se lo da a Paulo Ibarra Que este Está en una En una estación Que se llama Planeta Un tipazo Amante de la música Entonces Paulo Un día me habla Y me dice Oye soy Paulo Ibarra De Planeta Dani me dio tu disco Y este Me encanta esta canción La puedo tocar Y yo ¿Cuál? El eco de tu voz Y yo ¿Esta? ¿La del eco de tu voz? Ajá Y yo Bueno Me encanta Pues toca esta Es un demo Le digo No está acabado Y no tiene final Y me dice No me importa ¿La puedo tocar? Ok Entonces lo empezaron a tocar Le empezó el cabrón a la rola Obviamente no teníamos radio No teníamos apoyo Sin embargo Entró al top ten Y entonces la radio Pues también sonaba en Monterrey Sonaba en León Y gracias a eso Gracias a Paulo Y a mi primo Y Alex Martínez Y un montón de gente De Guadalajara Un programador de Sony Nos conoció Y de pronto pues Pasaron muchas cosas Firmamos primero Una carta de intención Con Warner Después estuvimos juntas En Universal Y en Sony Y la de Sony Funcionó maravilloso Y nos dijeron Bueno ya Les hacemos un contrato Pero una semana Tienen que venirse a vivir A la Ciudad de México Y así empezó Y llegaron aquí ¿Y vivían juntos o qué? Vivíamos en un hotel Ok Vivíamos juntos en un hotel ¿Por eso se llama Canciones de hotel? Eso era antes Porque justo Composimos muchas canciones En hoteles Ah ok Oye y este Y entonces llegan Cada quien en su cuarto ¿Cuánto tiempo Vivieron en un hotel? Híjole un montón Ay no jodas Que friega ¿no? Unos seis meses Yo creo que vivimos En el hotel Estanza Ajá Que es el que está ahí En la Roma Pero no es lo que es ahorita O sea la Roma no es No era lo que es ahorita La Roma Estaba a un lado De la doctora Entonces era muy peligroso Salir Este Después de las seis Y comíamos con Ballet Wings ¿Con Ballet Wings? ¿Con Ballet Wings? ¿Con Ballets de Wings? Sí Te lo juro Ya me sentía No sabíamos el menú Y era de memoria Entonces estábamos hartos ¿Y quiénes daban Los Ballets de Wings? Este Ahí en el hotel Nos los daba Sony Ok Entonces era muy chistoso Porque obviamente Pues era una época De apuesta En la que pues No tenías conciertos Tenías pura promoción Entonces era una putiza Y pues no ganabas dinero ¿Firmas, autógrafos tenían? Sí Nuestra primera firma de autógrafo No fue nadie ¿Nadie? ¿Ni uno? Nadie Ni una sola persona ¿Cómo crees? ¿Cómo se sintieron Después de eso? Pues fue muy chistoso Porque Pues primero cuando te firman Dices Ya chingue O sea Tengo una disquera Multinacional Me va a ir increíble Ya soy famoso Y yo creo que también Lo hacen como Como para darte Este cachetadas de humildad ¿No? Como para decirte Para que sepas lo que viene Entonces nos pusieron Nuestra primera firma de autógrafos En una plaza Donde nuestro disco Se vendía En En la tiendita de enfrente No me acuerdo Si era un soriano No me acuerdo En esa época Si era un gigante O sea No sé Este sí Estoy hablando de De épocas Este Muy antañas Y entonces obviamente Nos sentamos Nosotros con nuestro plumoncito Y así de Joven Este Quiero una firma Y entonces la gente Nos veía Pero como que decía ¿Quiénes son? Entonces yo digo Bueno pues este Yo creo que para aprovechar Pues Acá está el disco Pues podemos Pueden venderlo Y yo Ah bueno Entonces nos metimos A la tiendita Y estábamos así Pusieron la música Todo lo que daba Y yo llegaba con la gente Le decía ¿No quiere comprar un solo disco? ¿No es cierto? ¿En serio? Sí Y entonces había gente Que decía Ay no O sea Es lo típico Es lo peor Y entiendo mucho A la gente Que de pronto Le toca vender O fragancias O cosas De pronto te acercas Así y la gente Le dice No Ni siquiera saben A qué vas Y ahorita No gracias Y de pronto Alguien me dijo Es que te ves mal Como siendo artista Y vendiendo tu propio disco Y dije No pues o sea Si no lo vendo yo ¿Quién lo va a comprar? ¿No? Pero son las primeras cosas Que de pronto Entiendes Por dónde va Es volver a empezar Claro Siempre es volver a empezar Y a partir de ahí Empezamos a ir A todos los festivales De radio Donde abríamos A las 4 de la tarde Este Y nadie se sabía nada Entonces era como Eh ya que salga Julanito O sutanito Y tú pues tratando De animarlos Y no obviamente Estaba hasta mortales Y marumetas Y todo lo que podía Para que la gente Se la pasara bien Y me acuerdo Que la primera vez Que la gente cantó El eco de tu voz Estábamos en Tampico Y de pronto Empezó el coro Y empecé a escuchar Que la gente Y dejé de cantar Pero de impresión No pues síganme Sino Ay cabrón Ya luego sí estiré El bracito así Como Claro Es que ustedes Le van a cantar Pero por dentro Era como Se la saben No puedo creer Se saben nuestra rola Güey Y a partir de ahí Empezaron a pasar Puras cosas maravillosas Con la banda Guau Sí porque bueno Luego vino el tiempo de ti Y luego empezaron 10 para las 10 Ajá 10 para las 10 Y fue una locura O sea realmente Le fue increíble A Playa Limbo Sí ¿Y por qué se separan? Tuvimos muchos vaivenes Lo cual ninguno de estos Fue una de las razones Por las cuales nos separamos Pero sí Lo cual nos hizo Muy unidos Como banda Y con mucha confianza Para poder hablar Y decir las cosas A la par que sucede Todo lo que está pasando Pues yo Empecé a tener Muchas curiosidades Entre ellas El teatro Bailando por un sueño Y pues eran cosas Que no se peleaban Con la banda Y yo podía realizar También ¿No? Entonces me invitaban Yo dije Pues sí claro Claro que quiero ¿No? Está bien padre Y empecé A jugar Con esas dos cosas Y a ellos Siempre les generaba Como mucha incertidumbre El hecho de que yo Tuviera Otras alternativas ¿No? Mucha Y yo no Yo soy Playa 100 Yo aquí estoy Y todo lo que yo Haga a la par Nos va a funcionar Como banda Porque pues yo No tengo otra cosa Más que mi banda Entonces Si a mí me va bien Nos va bien a nosotros Y fue lo que pasó O sea Cuando teníamos Bailando por un sueño De pronto Nos O sea Era una locura La cantidad de shows Que teníamos Por el programa Y a mí me daba mucho gusto Que sucedieran Ese tipo de cosas Pero también hubo Muchas cosas Que nunca pude hacer Por el compromiso Con la banda ¿No? Una película El Rey León Rent Y a la hora De pasar las oportunidades En mí siempre quedaba Un Ay No lo hice Güey Ay no lo hice No lo hice Y entonces Viene Una oportunidad De hacer Una serie Que se llama Se llamó Guerra de Ídolos Donde Aparte que podía actuar Podía escribir Música para la serie Era un personaje Super padre Y pues yo un poco Se lo dejé al destino O sea Dije bueno Voy a hacer Los callbacks Voy a hacer el casting Pero si pasa bueno Y si no también Si es algo que quiero hacer Pero no sé Qué va a pasar Entonces cuando yo hago Aquí el casting Tuve un montón de callbacks Y yo veía Que todas las personas Que iban al callback Conmigo Pues eran Rubias Altas Más voluptuosas Entonces yo le decía Ya a la gente del casting Pues ya si no le sirvo Ya no me Ya no me llamen Porque Ya llevo como 12 regresos Y no pasa nada Entonces no pasa nada Si no pasa nada Y además no sé Donde estoy parada O sea veo a las otras chavas No somos parecidas Igual que buscan otra cosa A lo mejor buscan otra cosa Entonces resulta Bueno No encontraron a alguien más Que pudiera cantar Y tocar el instrumento Y que hiciera Y bla 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 Y por algo El multitask no funcionó Entonces me quedo con el papel Y les digo Aidan Esta es la primera vez Que no voy a pedir permiso Para Para hacer algo ¿De esa playa limbo? Sí Y voy a hacer este proyecto Entonces Quiero que ustedes tomen la decisión De lo que quieran hacer Pueden esperarme Son nueve meses Me parece un acto Súper egoísta Porque Es yo trabajar y ustedes ¿No? Pero si me esperan Seguimos después O pueden seguir con alguien más Lo que ustedes decidan ¿Dónde fue esa plática? Yo en Acapulco ¿En un hotel o qué? En un hotel Era un desayuno Y se portaron divinos O sea María Nosotros te amamos Y lo que tú quieras hacer Te apoyamos Porque Somos tu equipo Tu banda Y yo igual Les dije Oigan Yo los amo también con locura O sea Son oportunidades Que esta no la quiero dejar pasar No solamente no puedo No la quiero dejar pasar Amo tocar con ustedes Y Pues ustedes Decidan lo que quieran hacer Porque yo sé que los estoy poniendo En una posición complicada Entonces lo que ustedes Quieren hacer Yo jalo ¿Decidieron en el desayuno O te dijeron Vamos a pensarlo? Me dijeron Lo vamos a pensar Y ya Pasó el tiempo Este Y por ahí de Noviembre Esto fue en octubre Yo empecé a grabar Finales de octubre Empecé a grabar noviembre Tenía mis fechas con ellos Que Quedaban unas Cuatro o cinco fechas Y las tenía Súper protegidas Para que no Nada Este Tuviera bronca Y entonces un día Me habla Zervando Y me dice María Vamos a seguir Entonces Vamos a seguir con esta chica Que es jazz Que es una gran cantante Y es la decisión que tomamos Y yo Ah Perfecto O sea Me dolió en el alma Me dolió en el alma Pero También Es justo ¿Sabes? O sea Yo no puedo frenar Ya playa éramos mucho más que nosotros Y nueve meses Es un montón de tiempo Donde yo no puedo decirles No trabajen O sea O dedíquense a otra cosa Porque pues todos Familia O sea Hay mucha gente Que dependía de ese proyecto Tan grande Entonces sí Pues dije Bueno Son decisiones Que uno tiene que tomar Decisiones duras Decisiones arriesgadas Y que tienen consecuencias Pero tú no sabías Que iba a pasar después No Yo no quería ser Yo no sabía Que iba a volverme solista Yo solamente quería hacer Ese proyecto puntual Y había perdido Tantas otras oportunidades Que sí me pesaron Que no sabía Que me habían pesado tanto Que dije Pues este no lo quiero dejar ir ¿Te dio ilusión Cuando te separas De Playa Limbo O te dio miedo? Me dio tristeza Es que es como Una separación Pues es que Yo viví más tiempo Con Playa Que con mi familia O sea Son mi familia ¿No? Y en algún momento Por ejemplo Que viste a Jazz Que la presentaron Platicaron antes O nunca la ha visto De repente ya la viste un día Ahí arriba En mi lugar Yo le marqué Pedí su número Y le marqué Y le dije Jazz Estás entrando A un lugar hermoso Es una familia Que te va a abrazar Que te va a apoyar Que te va a querer Quiero ponerme a tus órdenes Para lo que sea que necesites Sé que vocalmente Eres una vieja chingona Que canta cabrón Y compone cabrón Pero solo quiero que sepas Que cuentas conmigo Para lo que sea Estoy aquí para ti Como estoy para ellos ¿No? Y ella súper linda Ay, gracias María No sé qué Y ¿Sabes qué ha pasado? Que Esta distancia Que hemos tomado A nivel público Porque Nos describimos En los cumpleaños En las navidades Somos muy cercanos Nos queremos Ha sido un acto de amor Porque no hay Un acto de amor Más grande Que el permitir Florecer De una manera paralela A dos propuestas Que empiezan Como si fuera de cero Porque así fue Cuando de pronto Porque esto fue En noviembre Ellos sacan Su primer sencillo En enero Este Y yo termino Mi proyecto En marzo Y me voy a Estados Unidos A estudiar actuación Yo ya tenía pensado Pues dije Bueno Me voy a estudiar Yo es lo que sé hacer Estudiar Y prepararme Y hacer cosas ¿No? Y entonces todavía Me tardó dos años Buscando Qué iba a decir Porque estaba acostumbrada A componer Durante 12 años Junto con otras cuatro Otras tres mentes Y acoplarme Y aparte musical Era muy importante Lo que hacían también Claro Entonces Porque musicalmente Componíamos todo Todos La melodía La armonía Entre los cuatro Nos aventábamos todos Y las letras Casi siempre Ángel y yo Entonces era como Ok Esta es una nueva Oportunidad de crecimiento Y una nueva Oportunidad de explorar ¿Qué María? ¿Qué tienes que decir? Tú como mujer Tú sola Y entonces Me había ento dos años Explorando Componiendo Viajé a Los Ángeles A componer con Claudia Brandt Quería saber Qué estaba pasando Con la música En ese momento Con el reto Y a Guerra de Ídolos No le fue tan bien Como pensábamos No, no, no Y luego tú te vas De solista Y es que pasa algo Que ¿Cómo fue ese momento Cuando las cosas En un principio No salen como uno piensa? ¿Sabes? ¿Desde dónde fue Doloroso? Desde el momento En el que Obviamente Yo sé que yo los puse En una postura complicada Para tomar una decisión Pero al final Ellos tomaron la decisión Claro ¿Sabes? O sea, no es una decisión Que yo tome de Me voy de solista Pero para el ojo público Esa era Esa era la perspectiva ¿No? En algún momento ¿En algún momento La gente Se enojó? ¿Por qué lo dejaste? 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 Y había mucho resentimiento Y tampoco yo iba a decir Ah, no Pero ellos decidieron Porque tampoco O sea No es justo Porque yo O sea Fue una cosa Mutua Que por energía Por azares El destino Pasó por los dos lados ¿No? Y también De alguna manera Muy lógica O sea Son cuatro hombres Una mujer La mujer es la vocalista La mujer actúa Canta y baila Pues va a ser De alguna manera Algo natural Que iba a suceder Si eras buena Te iban a buscar A otros cosas Y eres muy buena Entonces te iban a buscar A otras cosas Yo me acuerdo Que nosotros Como producción Te empezamos a buscar Y me acuerdo Que una vez Me dijeron Que queremos Nada más a María Y digo Vamos a los playa limbo Pero en ese momento Necesitábamos a María Para una conducción Y me dijeron No, es que si no vienen juntos No vienen Entonces no Porque necesitábamos a María Entonces se empezaba a complicar Pero era un Pues un poco Lo natural Que iba a suceder Y la verdad Es que yo tenía Muchas inquietudes Siempre las he tenido Amo el teatro Desde siempre Y siempre Ellos se sentían inseguros Cuando yo hacía Otra cosa Entonces también ellos Sentían que su trabajo Estaba En la puerta Yo sé que no le he dado prioridad Al grupo Pero te juro Que todos los proyectos Que yo alterné con ellos Te juro que siempre Me morí en la raya Para respetar a mi familia Porque era lo máximo Para mí ¿Se enojaron en algún momento Ya cuando se separaron En algún momento Estuvo así de Sabes que Bye No Nunca hubo Nunca hubo Nada feo Ni no cordial De ninguna De las dos partes Ok ¿Y cuando el proyecto Por el que te fuiste No funciona como tú querías Y empieza tu carrera De solista ¿En qué posición estabas? Pues mira Desde el principio Cuando ellos sacan Un disco Ya empiezan Esos ataques De ¿Por qué te saliste? Tú dijiste Y yo dije Me los como Me los como Porque No voy a empezar Una pelea que no existe O sea No voy a empezar a decir Es una decisión Que para mí era lógico En mi mente Pero también entiendo Que para mucha gente no Y está bien ¿No? Entonces dije Me lo como Me lo como O sea El proyecto No le va bien Este Y obviamente No es culpa de nadie Que no le vaya bien Un proyecto de esa magnitud En ese momento Porque aparte Este Había un falso protagonista Que se muere en un principio Y entonces cuando Cuando a Guerra de Idalos La pasan a los sábados Mi personaje todavía Ni siquiera había empezado Su momento Y entonces Siento que fue También un chivo Espiatorio del proyecto Donde Me recae sobre mí El hecho de que No haya funcionado Un proyecto Y entonces Ah Para eso te fuiste Para fracasar Y para Da 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 Y entonces Se vuelven Ataques Y notas Fracasa Como que A la gente Le genera mucho más Entusiasmo Ver a la gente Fracasar Que ver a la gente Triunfar Y para mí Obviamente Hubo momentos De dolor Pero yo ya estaba Estudiando Yo ya estaba Aprendiendo Yo ya estaba En otro momento Y estaba en Estados Unidos Estaba componiendo Estaba creando Y entonces Tampoco fue Tan abrumador El que la gente Pensara que yo Había fracasado Después de De tomar una decisión Tan importante Como hacer una serie Mi decisión Nunca fue O sea Cuando decides Dejar a plan No Mi decisión Fue hacer un proyecto La decisión De dejarme ir Fue de ellos Cambia mucho La situación ¿Sabes? ¿Alguna vez Te dijeron ellos Que se arrepintieron? No Y la verdad Yo los escucho Y yo los adoro Y platicamos juntos Y hace poco Ángel me dijo Ay ojalá Que saliendo De esta pandemia Nos vayamos a echar Unos minutos Le digo Me urgen Este No hay más que amor Y respeto Y cariño Entre nosotros Y amo lo que están haciendo Porque a ellos Siempre les gustó Hacer funk Me encanta el disco Que están haciendo Lo escucho Y digo Claro Es que ellos Siempre les gustó Ir por ahí Tienen una super Front girl Que es una vieja Chingona Y que aparte Compone Y que canta Como los dioses Y por mi lado También Sale esta parte Sargentosa Que nunca Pudo salir En ese momento Y siempre yo era como Ay la cantante Tímida Este Y que no habla Y que es toda buena Buenita Y que Y no Y atrás de mí Pues si hay una leona feroz Que tenía un chingo De cosas que decir Y que no siempre empataban Con lo que ellos querían Tampoco decir Y claro Empieza A pasar muchas cosas Fueron años duros Porque después De todo Esa Esas dos golpes Tan duros Viene el tercer golpe Que fue como El El cuchillazo Del El del amor El del matador Que es el golpe del amor Ahorita me vas a platicar de eso Pero me gusta mucho Porque después de esto Después de esta situación Afortunadamente A ti te empieza a ir muy bien Muy bien Muy bien Y luego teatro Y empiezas a hacer todas las cosas No hay Chicago Y de repente Ya muy grande Muy muy grande Las cosas Y entonces Me da gusto Porque supiste transformar Un momento Difícil y doloroso Y porque Alguna vez leí Que cuando Las cosas no pegaban Al principio Como solista No es que no pegaran Pero no con el éxito Que ya traía Playa Limbo Este Que te dolía Y que hasta lo llorabas En el escenario No No Fíjate que no era por el éxito Era por el amor Era por el amor A ver Entonces vamos a hacer rápido Un refil Vamos a hacer rápido Un refil Y ahorita la platicas Porque esa sí Nunca me has platicado bien Pero sé que te dolió En el alma Así es que vamos a hacer rápido Así es que bueno Vamos rápido Un refil Por ahora si les está gustando Denle like Suscríbanse al canal Que nos ayuda mucho Y regreso de molada Oigan Les platico Una gran recomendación Para el cuidado de su piel Y la de su familia Les quiero decir Que una gran gran opción Es Barmicil Es un producto Que nos ha acompañado Por más de 20 años En el mercado Lleva mucho tiempo Por lo bueno que es Dentro de sus múltiples cualidades Barmicil Fíjense Cura la dermatitis Por contacto Y nos proporciona Alivio a la irritación Luego estás irritado Y no sabes cómo relajarte Bueno Pues ahí Barmicil Funciona fuertísimo También ayuda a desinflamar Piquetes de insectos Muy normal Elimina hongos También bacterias Para mucha gente Que presente esta situación Barmicil Cura el pie de atleta Evita que las heridas Se infecten Eso también ayuda mucho Para todas las mamás Papás Que estemos pendientes De nuestros hijos Y de nosotros Y nos sirve muchísimo En casa Para muchas, muchas, muchas cosas Así que bueno Ah Algo súper importante Si precisan las molestias Es muy importante Que consulten a su médico Y ya lo saben Barmicil Esto es básico No debe administrarse En menores de dos años Encuentren Barmicil En las principales tiendas De autoservicio Y mamás Por favor acuérdense Esto así se lo suplico Es súper importante Barmicil no puede faltar En el botiquín de su casa Y mucho menos En un botiquín viajero Así es que bueno Ya lo saben Barmicil es su aliado Más importante Para el cuidado De su piel Y la de su familia Tú ¿Ya tienes Barmicil o no? Pues órale De volada Tú por Barmicil Yo por la entrevista Bueno primero Veme la entrevista Y luego tú vas por el Barmicil Gracias estar a Boutique Hotels Que hoy estamos aquí Y les estamos pasando increíbles Siempre son grandes Grandes anfitriones Búsquenos en las redes Porque en serio Están increíbles Oye a ver Entonces después de eso Ya empieza tu carrera de solista Playa Limbo Se empieza a dedicar a lo suyo Que les mando un gran abrazo Que los quiero muchísimo Yo también Un abrazo y un abrazo Y este Pero entonces tú empiezas Una relación Con A ver espérame Antes de empezar la relación Algún día te escuché decir Que tu crush era Beyoncé Sí ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Te enamoras de las personas? ¿Te enamoras del sexo? ¿De qué te enamoras? Me enamoro De las personas Ok A partir de la admiración Para mí eso es súper importante O sea Si tú de pronto Si yo te mostrar un recuento De los años Este Y no de los años Sino de los años Tú dirías O sea No veo Ninguna similitud Física Ni de trabajo Ni de nada Pero las personas Me Me generan Una atracción A partir De lo admirables Que son Y eso me encanta Porque Siempre he sido De relaciones Bueno Siempre fui No sé si seguiré De relaciones muy largas Porque la admiración Se retroalimenta Este El enamoramiento Pues dura poquito ¿No? Y Y siempre la admiración Es algo que Que constantemente Nutre Una relación ¿Te podrías enamorar Entonces igual De un hombre Que de una mujer? Yo creo que sí Podría enamorarme De una mujer Cuando yo te conozco Bueno más bien Nos conocemos Hace mucho tiempo Y hemos sido La verdad Buenos amigos De hace muchos años Te veo un día Vamos a un evento Este Creo que fue En Wicked Y te veo un día Con un chavo O sea No galán Sino lo que le sigue Después me entero Que se llama Gabriel Sí Y te veo muy contenta Ahí empezó Una relación larga ¿No? Porque sí Siempre ha sido Relaciones largas Sí Cuéntame Pues sí Fue una relación Muy larga Este Una persona Sumamente talentosa Cuando te enamoras Eres capaz De todo En la vida Para mí era muy importante Poner Como todas mis plataformas Para que Lo conocieran Yo quería que la gente Lo conociera Como lo conocía yo Que viera su talento Entonces Empiezo A volver pública Esta relación Me invito a eventos Lo voy a ver A sus eventos Hizo cosas muy padres También Paréntesis ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos A través de un amigo Que nos presentó Tomás Castellanos Muy talentoso Cantante también Te mando un beso ¿Se enamoraron rápido? Sí Fíjate que sí O sea A la semana Ya estábamos viendo Juntos Ah bueno Ah sí Es que para mí es Órale Vamos a conocernos De fregón así Y ya si funciona Qué padre Y si no de una vez Ya sabemos qué onda Yo soy así Soy súper A la semana Ya están viendo juntos Sí Ok Y nada Fue una relación Muy bonita Este Y duró casi cinco años Muchísimo Muchísimo Mucho mucho tiempo Sí yo estaba muy enamorada Yo me acuerdo Yo te vi enamoradís Sí 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 Muchísima Esos cinco años ¿Algún momento pensaron En casarse? Pues no O sea Sí pensábamos formalizar De pronto la relación más Pero no sé si el casamiento Era para nosotros En ese momento Ok O sea ya vivíamos juntos Para nosotros no era importante Formalizarlo con papeles ¿No? No sé Opino lo mismo ahora Que se ha casado dos veces Pero Me adelanté A mi tiempo Oye hijos Este ¿Tenías ganas En algún momento Pensar en tener hijos o no? Sí, alguna vez lo platicamos Pero no era algo O sea siempre estuvo el Quiero lograr cosas Antes de poder Traer a alguien más al mundo Y poderle ofrecer Lo que yo quiero ofrecerles Ok Pero sí está en tu radar ¿Tenías? Sí Sí Perfecto Sí, sí está Cinco años padrísimos Fantásticos Yo te vi muy enamorada Pero también después Te vi muy Pues muy triste Y lo platicamos No lo hemos platicado Tan profundo Claro Pero ¿Qué pasó? No sé No sé qué pasó Pues lógico O sea creo que Podría ser ese el nombre De una canción No sé qué pasó No sé qué pasó Tantos de repente Con algunas parejas No sabemos No sabemos qué pasó Ajá Sí, o sea yo creo que La mente de las personas No siempre está en el mismo canal Y se vale O sea se vale 100% Que alguien tome una decisión Y lo que pasaba Era que Que soltar Es una de las cosas Más difíciles Que hay en el mundo Pero está más cabrón Cuando te sueltan a ti Y eso fue lo que pasó O sea tomó esa decisión Y yo no me lo esperaba Y aparte O sea Me choca Porque no quiero Como generar ni hate Ni nada Porque es un gran tipo Y está muy feliz ahora Con alguien más Y está increíble Porque creo que Una persona tan chida Se merece Toda la felicidad del mundo Pero además No creo que se genere ningún hate Todo el mundo Hemos algún día Terminado una relación Todos No creo que haya una persona aquí Que no haya terminado una relación Todos hemos algún día dicho Ya no puedo Ya no van mis intereses O sea ¿Cómo fue ese día? Creo que no lo hizo Creo que se le salió de las manos Un poco el formato ¿Por qué? Porque en vísperas De mi cumpleaños 14 de febrero Este ¿Cómo es el 14? Sí Insoportable Ya sé Pues Nada Vamos a Salimos a una terraza A comer Me dijo Tráete a la perrita Al lugar Vamos Y ahí es donde me dice ¿Sabes qué? Ay no sé No se me olvidó nunca la frase Pero me dijo algo como Espero que por La amistad Que tenemos Y el cariño que nos tenemos No afecte lo que te voy a decir Y yo Ay no ¿Por qué? No Estuvo como 20 minutos Terminándome Y yo no entendía Que me estaba terminando Hasta que me cayó el 20 Y Y en ese momento O sea sí sentí que algo Se rompió Lo escuché Lo escuché Así Algo Algo se rompió Muy cañón Y nunca me había pasado Porque Fue una sensación de Creo que también tuvo que ver con el lugar Estamos en un lugar público Vivíamos A 20 pasos De ese lugar Entonces me sentí expuesta Me sentí como Vulnerada Como Un poco traicionada Porque ¿Por qué ahí? ¿Sabes? No importa Se vale Que no quieras O sea todo se vale en la vida Pero ¿Por qué ahí? Y total Creo que Esa experiencia en total Ya regresé Y dije bueno Voy a la casa Por si quieres hablar Nunca fue Entonces ya pues Sus cosas Pues las saqué O sea Todo el rollo De descolgar las cosas de alguien Todo ese asunto ¿Ese mismo día lo hiciste? Sí ¿Así como empezó? ¿Así terminó rápido? Sí Sí Así Así ¿Y qué? ¿Las me hiciste una maleta Y dijiste aquí están? En bolsas de basura En bolsas de basura Sí O sea Sabes que tengo tus cosas ahí abajo Este Ya no O sea Como que También para mí Se convirtió en un momento De mucha Vulnerabilidad Donde yo pensaba ¿Por qué no me quiere? Si yo lo amo ¿No? O sea Esa sensación Horrible En el que Pasas por muchos momentos De cuestionamiento Donde te cuestionas Tú Y no tiene muchas veces Nada que ver contigo ¿No? O sea Como nunca me dijo por qué Y se lo pregunto muchas veces Y nunca supe Uno se hace sus propias ideas ¿No? Y entonces En un principio era A lo mejor No sé Este No le gusta físicamente O algo cambió en mí O no era suficiente Y lo que tiene que dar Simple y claro Es que Eres más que suficiente A lo mejor Fue demasiado Era suficiente No era suficiente La cantidad de De admiración De todos los demás Que te tenemos Tantos este Halagos De qué guapa María Qué forma de ser tan linda Qué talentosa Tal En este momento ¿Eso vale O vale madres? En ese momento Te vale madres Porque es como Cuando estás en un escenario ¿No? Que de pronto Hay tanta gente Que te ama y te quiere Y luego llegas A lo cuarto de tel Y estás sola Y Y si tienes a alguien Pues buscas el amor De esa persona Pero si no tienes a nadie Dices Me gustaría poder sobrevivir Del amor que me da Todos los demás En este momento De soledad ¿Sabes? Entonces en ese momento Te vale madres Todo Era porque esta persona Que yo amo Y a quien le he dedicado Mi vida Y a quien le he puesto Todo en servicio De su persona Y de su vida ¿Qué pasó? ¿No? ¿En qué fallé? Y nada O sea No es culpa de nadie No es culpa de él No es culpa mía Es entender los procesos Me hubiera gustado Que hubiera sido En la casa No exponerme De esa manera Enfrente de la gente Eso es lo que hubiera Yo cambiado De la forma en que lo hizo ¿Cómo vinieron Los siguientes días Y meses? Horrible O sea Yo me sentía muy triste Y también te voy a decir Una cosa También había sido Un golpe al ego No solamente Al amor Sino al ego Diciendo Yo que te apoyé Yo que Estaba dispuesta A aguantar estas cosas Que no estaban tan bien En la relación Y que tú me dijiste Que le ibas a echar ganas Y al final Tú me terminaste a mí Entonces fue mucho Mucho lo que pasó Pero me dio un disco hermoso O sea De pronto Lo que siempre me pasa Y eso Me lo regaló mi mamá Me lo regalaron mis papás El poder convertir El dolor En música O en arte Y así como pasó Cuando empecé a buscar Mi camino como solista Así también llegó este disco Que se llama Inquebrantable Y que un poco narro Y trato de acompañar A la gente Que vive un desamor Desde el cuestionamiento O sea Está por canciones Dividido O sea Amor ilegal Te enamoras De que no te tienes La he escuchado Y me dice mi mamá Mi amor Te rompieron el corazón No las piernas Y las tienes hermosas Así es que levántese Y búsquese otro Y sí O sea Empecé a salir Con un montón de gente Que me llevó a conocer Amigos Que hoy amo Con locura Y que me ayudaron A salir de eso Y en esta etapa Escribí una canción Que se llama Así es amar Que después me arrepentí De haberla escrito Porque en los conciertos La tenía que cantar Y se convirtió En el martirio Pero también en la terapia ¿Y ahí llorabas? Todo el tiempo Todos los conciertos Lloraba Pero la tenía que tocar Porque estaba en el disco ¿Y no te decía tu manager Como ya vamos a quitar esta? O sea Yo decía Cada que le iba a cantar Tengo que cantar esta canción Perdónenme Yo pido por Dios Que hoy sea el día Que la pueda terminar De cantar completa Y un día llegó el día Y el día que la terminé completa Se lo dije al público ¿Saben qué? Ustedes no lo saben Pero A mí mi psicólogo Me recomendó Terapia grupal Y bienvenido Este Y ustedes Me llamo María Me llamo María Y tengo el corazón roto Y ustedes Me acaban De sanar el corazón Y a partir de ese día Nunca más volví a llorar Por eso personal Espero que estés muy feliz Espero que estés muy feliz Eres una mujer que te mereces Siempre ser feliz Sin embargo la vida no es así Y por eso estás hoy aquí Porque has sabido Enfrentar siempre Los momentos complicados Y espero que estés feliz Espero que estés enamorada Espero que estés ¿Cómo se llama? Contenta En todos los aspectos De tu vida O sea bien despachada Claro que sí Las cosas como son Nada más que yo incómodo Lo digo Para que no suene feo Ni hacerla sentir incómoda Pero bien despachada Me encantó Es así Claro O sea Mira Después de esa relación Donde tristemente A veces pesó mucho más La ruptura Que mi proyecto Y eso me dolió Porque le eché tantas ganas A mí Hablaban más de tu ruptura Hablaban más de mi ruptura Que del disco Entonces de pronto Pues el disco También tenía que ver Y todo Pero Pero Ahí sí dije ¿Qué? A veces uno Tiene que quedarse Algo para tener Algo de que escribir Si todo lo revelas ¿De qué escribes? ¿Qué te tienes para ti? O sea Estaban hablando Más de tu ruptura Que del trabajo Exacto Y esa es una razón Para mejor hoy No hablar de tu relación Pues más que de una relación O de varie Que no importa O sea Si yo estoy con alguien Hombre Mujer Porque también ya Todo el mundo dice Que soy lesbiana Que soy bisexual Mira En este mundo Hay quien le gusta la fresa El helado de fresa Hay quien le gusta El helado de chocolate Y hay quien se come El apolitano Claro ¿Quién se lo pasa mejor? Pues yo creo que El apolitano Yo también creo Entonces Muchas de estas cosas Me gusta plasmarlas En la música Pero me gusta Que vengan de un lugar Misterioso Me gusta que vengan De un lugar En el que solo yo conozco Y plasmarlo De una manera En que la gente Pueda decir Yo también estoy ahí Chica Yo también lo entiendo Amigue Yo también he vivido eso Claro Y no necesariamente Porque yo te diga Una dirección De donde viene exactamente La canción Te puedo decir Que Pecados Solitarios Vino de una pandemia En la que anduve bien jariosa Y pues sí La verdad es que Pues uno se dada ¿No? Se despachaba Se despachaba solo Solo Que está increíble El famoso El famoso Autoservicio El autoservicio El amor propio El pecado solitario Pero también está bien Normalizarlo Claro Y para mí también Era muy importante Normalizar el placer femenino Porque Jordi Por Dios O sea No, no Estamos en este infierno Porque una vieja jariosa Que se llamaba Eva Se chingó una manzana Sí Imagínate la culpabilidad De todas las mujeres Que por nuestra culpa Por culpa de una vieja Como nosotros Estamos O sea Y no se dice Que rica estaba La pinche manzana Exactamente No se dice Que Adán estaba bien bueno Y que llevaba un chorro cinco Que afortunadamente Estamos todos aquí Y que como Adán no le dio de comer Pues ella tuvo que buscar Claro A lo mejor No sé No sé La historia verdadera Digo, cada quien Pero es muy importante para mí Ponerlo en música Este Porque sabemos que históricamente Hay muchas religiones Muchos lugares Muchos momentos En donde Qué horror Y normalicemos el amor propio Pues yo te felicito Por todo lo que has hecho Te felicito Por cómo has salido adelante Te felicito ahora Por este nuevo disco Con tantos duetos Con Gloria Trevi Que es el que por lo pronto conozco Con esta mudanza hormiga Que está fantástica Que el video está increíble Véanlo Te felicito Porque sé que tú admirabas A esas personas Y hoy Esas personas trabajan contigo Porque te admiran a ti Y eso es algo muy lindo O sea, eso no es fortuito O sea, nada es una casualidad Todo ha sido Todo ese trabajo Todas esas ganas Toda esa niña Quizá de repente Como muchas otras Y como muchos otros Hemos tenido señalamientos Y bullying tal Siempre saliendo adelante Siempre encontrando la forma Siempre De un Te agradezco mucho Que me hables Tan abiertamente De este dolor Tan fuerte Del amor Que pues muchos Hemos sentido No sé si todos Pero si muchos De cómo salir siempre adelante De una decisión tan dura Como la de Playa Limbo Pero sabes que me he dado cuenta Y desde que te conozco Lo vi Eres una mujer Eres una mujer que sabe Convertir una situación complicada En una gran oportunidad Y eso es lo que todos Aspiramos a hacer Mucha gente lo logra Sin embargo Mucha gente Le cuesta un poco de trabajo Y tú eres inspiración en eso Me gusta Que eres una mujer Echada para adelante Pero sobre todo Me gusta que eres una mujer Que también acepta Su lado vulnerable Y acepta Me chingaron Acepta Lloré Acepta Me la pasé mal Tú empezaste esta entrevista Diciendo Yo he tenido muchos más fracasos Que éxitos Y lo que pasa es que Evidentemente ustedes Solamente ven los éxitos Y eso es precisamente Creo yo Uno de los grandes Pluses Y de grandes Características positivas Que tienes Y yo hoy te quiero regalar Algo muy sencillo Pero que me gustaría Que lo guardes Muy cerca de ti Porque tiene que ver Con lo que creo Que tú has hecho Dicen que no hay Ninguna situación negativa Inclusive hoy Que te agradezco Que me hayas contado Lo que pasó Ayer Y que lamentablemente Casi pierdes La vida real Eso Es un momento Que podría parecer tremendo Y un momento tremendo Se ve siempre así Que es un carbón Sin embargo En realidad Todo carbón O toda piedra Tiene en el fondo Una forma De sacarle lo bueno Depende de la actitud Depende de cómo lo buscas tú Depende de cuánto trabajas Hace rato me decías Cuando no estaba pegando Todavía el primer sencillo De solista Yo ya estaba chingándole Trabajando y estudiando Que sé que es lo que Lo que sé que mejor hago Toda situación En realidad Hasta la más complicada De la vida Que es perder a alguien Se puede convertir En un diamante Y eso es lo que tú Has hecho Creo yo Que eres un ejemplo De cómo has convertido Cada carbón Y has sabido pulirlo Hasta llegar a conseguir Algo bueno de eso Y hay mucha gente Que hemos vivido Cosas difíciles Y aseguremos todos Que en realidad Cualquier situación difícil Se puede convertir En un diamante A veces no rápido A veces no fácil A veces con mucho dolor De hecho tardan Mucho tiempo De hecho nada es rápido Pero al final Se consiguen Entonces Te quiero regalar Estas dos cajas Muchas gracias Y que las tengas cerradas Cuando tú quieras O abiertas O como tú quieras Pero cuando vuelvas A tener otro problema Porque los vamos A volver a tener todos Porque así es la vida Así es la vida Abras las dos Tú eres experta Y tú puedes Verdaderamente pulir Cualquier carbón Porque eso es Para mí de todas Las cosas que te admiro Esa es la que más admiro de ti Te felicito Muchas gracias Que te vaya muy bien Muchas gracias Y felicidades por todo Lo que has hecho Ay muchas gracias Ay no gracias No igual María Qué bueno que estás aquí No claro Y que estás bien Y no vuelvas a aceptar Ese perro prestado No ¿Cuándo? Porque Claro Para arriba Ustedes Échense un fondo También de lo que sea Aunque sea el de la vecina Quíntenselo Y les mando un saludo Gracias a todos Por seguirnos Gracias por estar ahí Gracias por Darles siempre Suscribirse al canal Y gracias 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 Y nos vemos En el siguiente episodio Gracias María Gracias Unifón ilimitado Presentó Gracias a todos Gracias a todos